¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una pistola? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Sí, sí. ¡Hostia, vaya francazo le he metido! Vamos, está a un metro, pero... Vamos, ahí adelante. ¡Ahí, ahí, ahí uno! ¿Dónde? Enfrente, enfrente, justo enfrente. Sí, sí, lo veo. ¡Fuera! ¡Hijo de puto, aquí tiene un montón de vida! ¡Más allá! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto lo voy a necesitar. No lo voy a tomar. ¿El qué? ¿Qué? ¡Hostia! Cabrón, avísame. ¡Ay, ya! No sabía que estaba. Hay otra, ¿no? Sí, creo que por aquí hay otra. Vamos, que es lo que me he encontrado. Un botiquín. Ahí tienes un par de minis, eh. Un botiquín. Mira, aquí hay otra, ¿no? Mira, aquí hay otra, ¿no? Un botiquín. Hostia, ¿qué fue legendario? Y ya. Qué puta mala suerte, cojones. Una pistola. Correcto. Ojo. Hostia, cuidado, eh. Ni de dónde han disparado. Ponen por detrás, eh. Cuidado. Cuidado a la izquierda, eh. Muerte sin materiales. Voy contigo, voy contigo. Sin materiales, picha. Cuidado. Coño. Ese está cerca. Sí, sí. Me voy a poner el botiquín en este lado. Aquí encima tiene que verlo, eh. ¿No? Sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, no. Aquí hay dos gordo Que hay en el loot Espérate, suéltame un par de mini ¿Tú vas a coger su fusil? Sí Voy a ir a pescar Nos ha juntado gente aquí Mira un booty Trece vendas llevo ¿Por qué no llevo escopeta? ¿Escopeta lo llevo? Hay otra vía, ¿eh? Una corredera verde Tengo, tengo Voy a coger El pescado por el subfusil Calma, estoy pescando otra vez Hostia de puta madre Voy a coger Sorbete y pescas a gente en el medio Voy a coger ya los mini En el centro de la isla Ten cuidado que eso está luteado, no vaya a ser Que haya gente por ahí No sé No sé No sé Es corre tuca Es corre tuca Es corre tuca A ver con la mala con esos fusiles Aquí hay una gris. ¿Cuántas tienes? Bien. No te doy... ...más pocas. ¿Cuántas tienes? Cuatro. ¿Cuántas tienes? Cuatro. Lo que tengo son poquísimos materiales Voy por el río Hay gente, creo, ¿eh? Me pareció que salta... Aquí hay un dúo, ¿eh? A lo lejos Sí, lo veo Están ahí nadando Vamos a ir a la parte alta de la colina Están ahí Muerto Por atrás Me sube, me sube, me sube Nada de vida, nada de vida, nada de vida Buena, 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 buena Si tienes lanzavenda te puedo ir ya Sí, sí Voy a echar a los mini primeros ¿Qué coño estoy haciendo? No me quiero coger eso Voy a cargar las vendas Por cargar algo Déjamela a mí Porque yo de venda llevo un pescado sobre ti Toma Que es el que es antes Al pau Te llevo, que llevo No sé si coges lanzacohete Están siendo partidos de muchas caídas Hostia, hay un montón de drops juntos, eh. Cuidado. ¿Dónde has ido? Creo que sí, sí. Sí, sí, a la izquierda. A la izquierda está en el agua. Tres botiquines. ¡Eh, por detrás! Hostia, por detrás me disparan, eh. Tenemos gente detrás, eh. Vaya deleteada mandraos. Arriba, a la izquierda. Y a la derecha hay otro, eh. Cuidado que nos vendemos el francazo, eh. Qué monazo. Estoy quedando sin materiales. A la derecha. Cuidado a la derecha. A ver si le puedo dar un francazo a alguno. Se están disparando entre ellos. Se están matando entre ellos. Han matado a uno. Por detrás, por detrás, tío. Por detrás. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Reventado, reventadísimo a uno, eh. Hijo de puta Esa está na de vida Es un box Te da tiempo, te da tiempo No estás haciendo esta partida Un viaje de épica Yo tengo pescado también Vamos rápido Cuidado, cuidado, enfrente Cuidado enfrente ¿Tienes materiales? Si Porque me hacen falta materiales Uy, perdón Están tratando con otros ahora, creo ¿Me puedes dar unos pocos de materiales? Si, si Pero en el momento que lleguemos afán Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que no tengo materiales Te he soltado aquí un montón ¿Dónde, dónde? Viene Ya, ya lo estoy viendo Viva Viva Mátalo, mátalo, mátalo Es que me he curado antes Ya, ya lo sé Pero es que Como no me cure Abre Hostia, arriba Vete, vete en el río Vete en el río Vete en el río Que estaba corriendo Vámonos Me voy a ir a zona antes Arbusto Que va, es que no hay sitio Cinco kills Poco a Roma Yo llevo siete Llevamos doce Pues aquí me voy a quedar Esta la voy a grabar La ganamos La perdemos Ha sido una puta Polla Esta ha sido buenísima Tienes un cofre al lado Mira a ver si es un gordo Por casualidad ¿Un cofre? Es verdad Ahí No Quedan tres Es decir Que puede que se queden coja Tengo que mover Mira la montaña esa ¿Estarán ahí los otros? La montaña no está La montaña Vete para por la Cabrón Eso no es En zona Tengo que ir para acá Que va contra el corriente Al revés cabrón A la izquierda Si te vas para atrás La montaña Está en zona La montaña aquella Claro Esto Está dentro Hostia Me van a reventar Es que lo estoy viendo Claro cabrón Vete Subi Como quiera Suri con piedra Ahí los tengo Hostia Es un botón Un viaje de sumbo Ratea como pueda Eso voy a hacer Están pegando Me están pegando Eh Eh ¡Sinuno! Construye eso arriba Está construido ya ¿Qué? 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 Vaya Oh Que quedan Quedan tres Están tú solo Ahora yo solo Contra dos No, no, no Zona, zona, zona Por favor No Hay que aprovechar ahora Ven ostia vienen a por mí, estos son de equipo tengo que meter en zona no tengo ni puta idea es que estoy me he cagado dale dale con el no puede ser se acabó se acabó no tengo curación si son de distintas son de distintas no no si ¿Estarán haciendo teaming? No creo. Ojalá se la coma, hijo de puta. Es que voy a tener que salir ya por ellos a matarlos. Porque no tengo curaciones. Tengo que salir a matarlos. ¡No! Me he liado. Me he liado. Totalmente. No puede ser. Estás liado.